Muy queridos profesores y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, muy queridos visitantes distinguidos, me es grato dirigir a ustedes estas muy breves palabras para darles la bienvenida a esta conferencia sobre la libertad y el desarrollo sustentable. Lleva a cabo, gracias a la colaboración de distinguidos ponentes en la materia. Agradecemos de manera muy especial a la senadora Ninfa Salinas, también de forma muy especial a Sergio Sarmiento, al doctor José Antonio Sánchez Barroso, al ingeniero José Ramón Ardavín y, con una visita que hoy se llena de gala esta Casa de Estudios, al doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, por acompañarnos y formar parte de este panel que abordará un tema que es de suma importancia para todos nosotros. Celebro con gusto la realización de iniciativas como la que nos ha traído a este evento y al que espero sigan siendo muchos más. Reciban ustedes mi más efusiva enhorabuena y la seguridad de ser siempre bienvenidos en esta Casa de Estudios. Muchas gracias. La mesa la iniciamos con Sergio, ¿verdad? Sergio, adelante. Bueno, gracias, señor rector, gracias a la Universidad Panamericana por habernos recibido en esta aula magna y gracias, por supuesto, a quienes participan en esta mesa, al doctor Mario Molina, la senadora Ninfa Salinas, José Ramón Ardavín y a todos, José Antonio Sánchez Barroso, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde surge este coloquio, de dónde surge esta mesa redonda? Surge un poco de que tenemos que empezar a buscar soluciones en el largo plazo y una de las soluciones que debemos buscar al tema de la contaminación es determinar quién es nuestro enemigo y quiénes son nuestros aliados. Hace apenas algunos años, Evo Morales, el presidente de Bolivia, decía que el enemigo real es el capitalismo. Esa es la razón por la cual tenemos en estos momentos contaminación en el planeta. El capitalismo es el cáncer de la tierra, es lo que decía Evo Morales. Y lo que nos dice la historia es otra cosa, una cosa completamente distinta. Si vemos la evidencia histórica, encontraremos que el sistema de libre empresa ha ayudado a erradicar la pobreza extrema y también la contaminación. No embalde los países con mayor pobreza, con menor desarrollo, son los países más contaminados del planeta. En el tema de la pobreza, porque creo, estoy absolutamente convencido que pobreza y contaminación van de la mano, a veces no nos damos cuenta de que en los últimos siglos y medio hemos vivido una transformación en materia de pobreza que no hemos reconocido quizás porque fue algo que vino no de los esfuerzos de los gobiernos, sino precisamente del funcionamiento del mercado. En 1820, el 84% de la población del mundo vivía en pobreza extrema. Estamos hablando apenas de 1820 y el 94% en pobreza general. Gracias al sistema de libre empresa, la pobreza extrema va a cerrar 2015 con un nivel de 9.6%, según el Banco Mundial. Y eso que el Banco Mundial este año, de hecho, elevó el umbral para medir la pobreza extrema. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la pobreza extrema cae por debajo del 10% de la población. La pobreza fue la norma todo lo largo de la historia del planeta, yo diría la pobreza extrema. Siempre más del 90% de la población vivía en pobreza extrema y esto ocurrió no nada más en los últimos dos siglos o en los últimos dos milenios, sino desde el inicio de los registros históricos que tenemos en la humanidad. La contaminación es una realidad, tenemos que empezar por esto también, y es una realidad que tenemos que combatir, pero de forma tal que no generemos en el combate más daño del que estamos combatiendo. Tenemos que tomar medidas que funcionen efectivamente para reducir la contaminación y que no tengan un costo excesivo para la sociedad, especialmente para los más pobres. Esto es importante porque hay quienes piensan que simple y sencillamente podemos prohibir los combustibles fósiles de un día para otro, podemos prohibir la generación de electricidad, excepto, digamos, de forma eólica, pero no nos percatamos muchas veces cuando vemos este tipo de posiciones dogmáticas, no nos damos cuenta del costo que esto tendría para la economía y sobre todo para esta pobreza que en los últimos 200 años por fin hemos logrado disminuir a niveles más razonables. El capitalismo, decía Ayn Rand, es el único sistema que puede hacer posibles en la práctica la libertad, la individualidad y la búsqueda de valores. Y por supuesto, el tener un ambiente limpio es uno de estos valores. Hoy tenemos, afortunadamente, la ciencia para ayudarnos a tomar decisiones, pero no podemos tomar la ciencia nada más cuando favorezca un dogma político que podamos preferir y cerrar los ojos a esa misma ciencia cuando no respalde este dogma. El doctor Mario Molina y otros investigadores como Paul Crutzen, F. Sherwood Rowland, descubrieron que los clorofluorocarbonos, los CFCs o los freones en los aerosoles, aires acondicionados y sistemas de refrigeración, estaban dañando la capa de ozono del planeta. Este descubrimiento que la industria trató de negar en un principio, llevó con el tiempo, con un uso adecuado de la regulación gubernamental, a la modificación de las tecnologías utilizadas y el resultado ha sido un alto al deterioro que tenía la capa de ozono del planeta. Esa es la razón por la cual el doctor Mario Molina fue reconocido como el premio Nobel. Encontró algo, supo defenderlo y lo que nos dijo es, aquí está la ciencia, no cerremos los ojos a la ciencia, esto es lo que nos está diciendo la ciencia y tenía todas las mediciones para probarlo. Hoy sabemos también, nos lo dice la ciencia, que el planeta se está calentando como consecuencia de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este 2015, de hecho, va a ser el año más caliente del planeta desde que empezamos a tomar registros internacionales a fines del siglo XIX. La temperatura promedio del 2015 se espera sea superior a un grado Celsius a la que se registraba en los tiempos preindustriales, en 1880. No hay duda, esto nos lo dice la ciencia, que el planeta se está calentando y realmente tampoco ya hay muchas dudas, la incertidumbre que hay es científicamente tan pequeña que podríamos descartarla, tampoco hay duda de que el proceso es impulsado por la actividad humana, si no nos lo podrá decir, me parece con mayor certeza el doctor Mario Molina, que le ha dedicado los últimos años de su trabajo académico precisamente a este tema. Estos son los hechos, estos son los hechos científicos, son hechos innegables. Los climate deniers, aquellos que se niegan a aceptar estos hechos, no son mucho más brillantes que quienes siguen diciendo que la Tierra es plana o que el universo se creó en siete días. Simple y sencillamente tenemos que aceptar que esto es lo que nos está diciendo la ciencia, ahí tenemos que partir. Sin embargo, una vez que el hecho científico se establece, hay que considerar cuáles son las opciones realmente que se pueden tomar, cuáles son las opciones realistas. Por ejemplo, de tener de un solo golpe toda la actividad humana que genere emisiones de gases a la atmósfera, desde la agricultura y la ganadería, hasta la generación de electricidad o el transporte con motores de combustión interna, llevaría simplemente a un colapso económico y sin embargo, tampoco resolvería el problema en el corto plazo. Mucho se ha dicho, y el doctor Molina ha sido uno de los que lo ha señalado, que hay que impedir que la temperatura del planeta se eleve por arriba de los dos grados Celsius sobre el nivel preindustrial. Los países que van a participar en la COP21 en París, a partir de este próximo 30 de noviembre, y el doctor Mario Molina estará ya presente, han adelantado un documento de contribuciones determinadas previstas a nivel nacional para el periodo 2020-2030. La idea de estos países, y son varios países del mundo, incluye Estados Unidos, incluye a la Unión Europea, incluye entre los países en desarrollo a México, han sometido ciertos objetivos, no que se los vayan a aplicar, sino ellos mismos han dicho, yo voy a modificar mis emisiones de contaminantes de tal forma para tener en el periodo 2020-2030 determinado nivel de contaminantes. Pero aunque todas estas medidas pudieran aplicarse realmente, y no solamente hasta el 2030, sino incluso hasta el 2100, lo cual en realidad es muy poco probable, lo que hemos visto en reuniones en COPS anteriores, es que se hacen compromisos los cuales no se cumplen, la temperatura del planeta alcanzaría, por lo menos según algunas estimaciones, de todas formas un aumento de 4.5 grados Celsius sobre el nivel de 1880. Esto lo dice o lo señala en un documento reciente publicado en la revista Global Policy, Bjorn Lomborg del Copenhagen Consensus Center, es un estudio sometido a peer review, esto es evaluado por pares, de manera que puede ser cuestionado y puede revisarse precisamente sobre la evaluación de los pares. Lo que dice Bjorn Lomborg en un artículo reciente, este ya de circulación general, es que estas elevadas promesas no lograrán nada sustancial para detener el calentamiento global. El costo para la economía mundial, sin embargo, sería desastroso. Los recortes en el uso de energía que se están proponiendo representarían una contracción anual de 720 mil millones de dólares anuales. Y México, que es el país que más compromisos ha adelantado, tendría, según este paper, este documento de Bjorn Lomborg, una contracción de 80 mil millones de dólares anuales, esto es 4.5% anual. ¿Qué significa esto para un país como el nuestro? Significaría un proceso de empobrecimiento. La verdad es que es muy probable que no se pudieran cumplir estos compromisos con las tecnologías que tenemos en la actualidad. Ahí está el CADEAT, ahí está el punto importante de lo que quiero decir, con las tecnologías que tenemos en la actualidad. Los políticos van a la COP21, y hay que reconocerlo como políticos, que buscan en una conferencia internacional de esta naturaleza, poder separar el cuello, poder decir que ellos sí están haciendo algo en contra del calentamiento global, buscan obtener una proyección internacional, mostrar que ellos sí se preocupan por el calentamiento global, que es finalmente un problema que todos reconocemos como cierto. Pero nadie quiere ver el costo económico real de las políticas que se están proponiendo. El calentamiento global, pienso yo, es un problema demasiado importante para dejarlo simplemente a los políticos, a las soluciones políticas de los políticos del mundo. Pienso que necesitamos recurrir a mecanismos que han funcionado con mayor eficacia en el pasado. El mercado, de hecho, lejos de ser un enemigo, es un amigo. Ninguna solución que no sea económicamente sustentable va a poder mantenerse en el largo plazo. El gobierno también tiene una función como regulador consciente de lo que nos diga la ciencia y como promotor de determinadas tecnologías que ya sabemos que funcionan, que generan menor contaminación, pero que requieren de un tiempo de respaldo financiero, de subsidios, para hablarlo claramente, con el fin de que puedan volverse rentables. Los subsidios pueden ser un arma positiva si son razonables, pero muchas veces, como se han aplicado en los últimos tiempos, no han sido más que una forma de tirar dinero, dinero de los contribuyentes, cosa que no me parece racional. Los programas que se apliquen deben ser sencillos. Si hay que aplicar un impuesto a las emisiones de carbono, si se considera que este es el camino a seguir, este debe ser sencillo e igual para todos los participantes en el mercado. No debe haber favoritismos. Cuando empezamos a hablar de, sí, voy a aplicar un impuesto, pero estos y estos y estos van a quedar exentos, en ese momento estás generando un sistema que promueve la corrupción y sobre todo es un sistema que tarde o temprano no va a funcionar. Las experiencias que funcionen deben ser respaldadas. Fíjense ustedes, la mayor disminución de emisiones de carbono en los últimos años se dio en el único país desarrollado que no ratificó el protocolo de Kioto. Este país es Estados Unidos y no ratificó el protocolo de Kioto porque este fue negociado por un gobierno, el de Bill Clinton, y después ya le tocó a otro gobierno ratificarlo, el de George W. Bush, que decidió que no iba a ratificar este protocolo. Y sin embargo, el único país desarrollado del mundo que realmente logró una reducción de sus emisiones de gases contaminantes fue Estados Unidos. Pero esto no se debió a que hubiera un nuevo impuesto y no se debió a que el gobierno impidiera la actividad económica, se debió a un avance tecnológico. Y este avance tecnológico fue el reemplazo de generación de electricidad con carbón y el reemplazo de esta generación de electricidad por gas natural. Y el gas natural lo pudo obtener Estados Unidos gracias a la revolución del fracking, de la fractura hidráulica, para la obtención de gas de rocas sedimentarias. Pero fíjense ustedes cómo el cambio no vino por una imposición, sino vino por una mejoría en la tecnología, producto de una situación de mercado. Debe haber objetivos claros y no confusos. Si el enemigo es el calentamiento global, y yo pienso que lo es, gobiernos como el de Alemania no deben eliminar el uso de la energía nuclear, por lo menos mientras no tengan otras opciones de generación de electricidad de forma limpia. En México no debemos permitir que los intereses de grupos de extorsión se opongan al establecimiento de mejoras de tecnologías más limpias. Por ejemplo, México puede producir electricidad por plantas eólicas en distintos lugares de nuestro país, en el Istmo de Tehuantepec, en la rumorosa, en el estado de Baja California. Y lo que estamos viendo es que se ha convertido el establecimiento de estas plantas eólicas en un negocio de extorsión para ciertos grupos políticos que llegan y exigen pagos de extorsión a las plantas cuando están siendo construidas o una vez que están terminadas. Y esto hace muy difícil que se pueda operar con certidumbre en el largo plazo, que es algo que necesita cualquier industria. Si el enemigo es el calentamiento global, no debemos permitir que ciertas actividades queden exentas. La ganadería, por ejemplo, produce enormes cantidades de metano. La agricultura también emite contaminantes. No podemos aceptar que estas actividades queden exentas mientras otras menos contaminantes son restringidas. Tenemos que aplicar reglas sencillas y reglas parejas, si no, esto no va a funcionar. La libertad ha sido en la historia el mayor acicate a los avances tecnológicos. No hay inventor que pueda trabajar y que pueda inventar algo nuevo si no tienen libertad para operar. Por eso es importante mantener un sistema de mercado que considere costos reales. Por ejemplo, el costo a la sociedad que sufre por las emisiones o por el calentamiento global. Pero dejar la lucha contra el calentamiento global a un sistema soviético de planificación centralizada es condenar todo el esfuerzo al fracaso. Dejemos que cada quien haga su trabajo en un ambiente de libertades y contrapesos. Que los científicos investiguen y nos informen si vamos avanzando o no. Que no permitan el surgimiento de los climate deniers, que simple y sencillamente se niegan a aceptar lo que dice la ciencia. Que el mercado se encargue de buscar soluciones tecnológicas al problema. Y que el gobierno se convierta en un regulador sensato y no en un dictador que quiera controlar todo el proceso del inicio al final. La libertad sin conocimiento está siempre en peligro, decía John Fitzgerald Kennedy. Y el conocimiento sin la libertad es siempre en vano. Gracias por su atención. Bien, le agradecemos a Sergio Sarmiento sus palabras. Al final de las participaciones vamos a tener un espacio abierto para preguntas y respuestas. Ahora cedo el uso de la palabra a Ninfa Salinas Sada. Ella es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac y actualmente es senadora de la República por el Partido Verde Ecologista de México y en el sector privado es directora general de Grupo Dragón. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar con todos ustedes aquí en esta Universidad Panamericana y participar en este foro que desde que oí el título me gusta, me gusta la palabra libertad y el tema de desarrollo sustentable incluido con ella. Así que, pues, quisiera agradecer principalmente a Sergio Sarmiento por esta invitación que me hizo. Para mí también es un honor compartir este panel con el doctor Mario Molina. Muchas gracias. Con José Ramón Ardavín y, por supuesto, pues, con todos ustedes que nos dedican su tiempo, que es lo más valioso que tenemos para poder escuchar, para poder quizá aprender algo y lo más importante, quedarse con una reflexión que ustedes vayan a poner en marcha en su propia vida. Me gusta pensar en este tema de desarrollo sustentable siempre a través de un enfoque de soluciones creativas. Me parece que el desarrollo sustentable sin duda es algo que debe ser incluido en todas las agendas globales. Me queda claro que hay muchas preguntas que nos hacemos acerca del desarrollo sustentable, de quién es la responsabilidad de este desarrollo. ¿Son incompatibles el desarrollo sustentable con el libre mercado? ¿Cómo deben actuar los actores políticos, los empresariales y sociales para alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable? Yo creo que son preguntas muy válidas y que no tienen una respuesta inmediata. Pero sin duda en un espacio de reflexión como este podemos llegar a alguna base. Me gustaría partir planteando lo obvio, que es que tenemos recursos limitados y que todos son finitos. Y a través del crecimiento de población desmedido que hemos tenido, lo que sucede es que estamos utilizando estos recursos igualmente de forma desmedida y sobre todo voraz. Y ahorita escuchando lo que dice Sergio, yo estoy de acuerdo que la pobreza también es igual a una contaminación mucho mayor y que la pobreza es también igual a una voracidad mucho mayor en el consumo de recursos. Entonces, quizá debiéramos de pensar por qué sucede esto y cómo es que podemos frenarlo. Yo creo que sin duda el mejor ahorro es aquel en donde no hay gasto. Entonces, ¿cuál es el mejor ahorro de energía? Pues el mejor ahorro de energía es la mejor energía ahorrada es la que no se gasta y el mejor ahorro de agua es aquella que no se gasta. Entonces, realmente deberíamos de pensar cómo es que limitamos nuestro consumo en lo personal y como comunidad de estos recursos. Así que, es una dualidad porque pónganse a pensar que el desarrollo definitivamente está íntimamente ligado al uso de nuestros recursos naturales. Entonces, el desarrollo y la prosperidad está íntimamente ligado al uso de estos recursos. Así que la reflexión, por supuesto, es cómo incluimos una agenda medioambiental en la agenda de competitividad y desarrollo y prosperidad. Entonces, yo creo que la conclusión es sustentabilidad es lo mismo que la nueva manera de hacer negocios y la nueva manera de interrelacionarnos con nosotros mismos y con otros miembros de esta sociedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Me parece importantísimo pensar que tenemos que desarrollar un sistema de indicadores. O sea, hoy en día hablamos de una bola de ideas y quizá algunas se convierten en dogmas, como bien decía Sergio, y creo que ninguna de esas es válido. Todas las ideas pueden ser positivas o negativas, pueden ir hacia un rumbo o hacia otro, pero realmente lo que necesitamos es trabajar un sistema de indicadores que nos permita medir y que a través de esa medición podamos desarrollar estrategias de largo plazo que se comprometan con esa prosperidad y con ese desarrollo. Y ninguna prosperidad y desarrollo puede venir si no hay un desarrollo sustentable. Así que más o menos vamos dándole la vuelta a que todo esto está íntimamente relacionado y es tan íntimo, perdón la redundancia, pero es tan íntimo la relación entre una y otra que eficiencia y prosperidad simplemente es igual a desarrollo sustentable. Y así que me gustaría pasar al siguiente tema que es, bueno, ¿qué sucede si no lo hacemos de esta manera? Para mí la respuesta es que definitivamente no hacerlo pone en riesgo las oportunidades, las oportunidades que tenemos como individuos y como sociedad. Y las oportunidades significan para todos al final del día calidad de vida. Yo creo que todos buscamos no sólo una oportunidad de crecimiento económico, de crecimiento personal, de desarrollo en cada uno de los ámbitos que para nosotros son importantes, pero todos estos, si no incrementan nuestra calidad de vida, la verdad es que no funcionan. Así que creo que sin duda debemos de cuidar como sociedad que siempre tengamos en ese prisma de valores hasta arriba como propósito fundamental el cuidar nuestra calidad de vida. Yo creo que los recursos naturales están íntimamente relacionados a esto. Fíjense, ¿cómo vamos a tener calidad de vida? Ahorita entrando me estaban diciendo que una persona aquí acababa de regresar de Haití y platicaba que Haití es sin duda un lugar muy triste, en donde hay pocas oportunidades, hay una pobreza extrema en todo sentido y que la sociedad está desmoronada. En este breve resumen lo que les quiero decir es cómo van a vivir de otra manera si están todos sus recursos naturales comprometidos. Entonces, cuando no tenemos un estado de salud digno, cuando no tenemos un estado de espacio personal digno, cuando no tenemos una educación que nos permita pensar más allá, pues vivimos de una manera realmente muy comprometida. Y en ese sentido México creo que es lo opuesto. México es un país en donde tenemos realmente grandes privilegios en materia de biodiversidad, tenemos de todo, es el tercer país más biodiverso del mundo. Y claro, eso trae pros y contras. En uno de los contras yo diría es que siempre nos vemos muy vulnerados por todos los efectos naturales que están allá afuera. Sergio ya hizo mucho énfasis acerca del tema del calentamiento global. Y creo que en esa diversidad tenemos el gran privilegio, por ejemplo, de tener una matriz energética que nos permite una gran diversidad. Sin embargo, hoy todavía estamos acotados a una sola fuente de producción energética. Entonces, yo creo que una de las reflexiones importantes es cómo nos vamos a mover hacia una matriz mucho más compleja que nos permita realmente capitalizar el gran potencial energético que tenemos en el país. Y ese potencial energético habla de infinitas posibilidades renovables. Una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo geotérmico, en donde no todos los países tienen, porque quizá todos tienen algo de viento, quizá todos tienen algo de sol, pero no todos tienen geotermia, que es el calentamiento de la tierra en lo más profundo, en donde se buscan dos cosas. Dos cosas, se busca temperatura, ¿verdad? Y se busca agua. Y cuando encuentras esas dos cosas, sale vapor a altísima presión y mueves una turbina. Entonces, qué maravilla que podamos tener esto en México y que hoy en día, cómo es posible que no lo estemos explotando en su máximo potencial. Así que, ahora me gustaría hablar, pues, precisamente en esta matriz, ahora pasamos a lo energético, de cómo se busca el desarrollo desde lo local, porque yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que ahondar y que buscar y rascar es cómo podemos desarrollar las capacidades locales, porque el mundo, la verdad, es que está cambiando. Y, definitivamente, el centralismo creo que nos lleva a un sitio con una pared muy próxima. Y México, que ya mencionamos el tema de los grandes beneficios y las grandes bondades que nos ofrece en el tema geográfico, pues, debería también podernos ofrecer este tipo de soluciones desde el ámbito muy local. Debemos de mover el foco y mover los criterios de planeación urbana, de planeación energética y, por supuesto, de incentivos fiscales y cualquier otro tipo de incentivo para establecimientos. Así que, yo creo que eso ahora nos lleva a hablar de nuestras instituciones, ¿verdad? Porque son aquellas instituciones las que marcan los parámetros y delinean la manera en la que podemos empezar, no empezar, sino seguir creciendo y seguir estableciéndonos. Así que, sin duda, yo como senadora y también como ciudadana, creo firmemente en el hecho de simplificar. Yo creo que hoy en día tenemos un régimen sumamente complejo, quizá de mucha cantidad y poca calidad, y que quizá estamos ahí por una inercia que nos lleva. Fíjense qué chistos son a mí, me dicen, ¿usted qué hace? Y yo digo, pues soy legisladora. La palabra legisladora es curiosa, ¿no? Porque, ¿qué hace un legislador? Pues legislar. Entonces, yo soy un mejor legislador si legislo mucho. Entonces, son esas reflexiones en las que uno debe de centrarse, ¿no? Como los legisladores estamos para legislar, entonces hay que legislar muchísimo. Y yo creo que ahí es donde caemos de pronto en una contradicción de prioridades. Entonces, el hecho de simplificar y de mejor dirigirnos hacia la aplicación y el cumplimiento. Yo creo que es ahí el foco a donde tienen que dirigir la energía los gobiernos, los legisladores como yo, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. La aplicación y el cumplimiento es algo en lo que realmente estamos débiles. Entonces, yo creo que el segundo tema de gran importancia es el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales. Porque, como bien decía Sergio, vamos y nos encanta tomar una serie de acuerdos y ensalzarnos porque estamos ahí en el primer lugar de cantidad de acuerdos adquiridos y luego no los podemos cumplir. O sea, no podemos o no queremos o ambas cosas, no lo sé. Pero sí creo que es fundamental trabajar en el tema de capacidades institucionales. ¿Y cómo se trabaja en esto? Bueno, primero, en el tema de recursos humanos. Segundo, en el tema de educación. Tercero, por supuesto, en el tema de asignación de presupuesto correcto. Y cuarto, en la rendición de cuentas. Porque ninguno de los anteriores puede darse si no tenemos un sistema eficiente de rendición de cuentas. Así que yo creo que esos son los ejes centrales para fortalecer nuestras capacidades institucionales y no tener un gobierno débil. Es decir, si pudiéramos trabajar en cuatro ejes, yo les diría transparencia. Segundo, inclusión. Tercero, eficiencia. Y cuarto, honestidad y rendición de cuentas. Repito, yo creo que ese tipo de pilares nos llevaría a un modelo de rendición de cuentas efectiva, en donde la innovación sea el enfoque a tomar, en donde realmente podamos incluir a todos los sectores. Es correcto que… El tema del desarrollo y la libertad no van a venir solamente de un gobierno paternalista que diga exactamente dónde vamos. Tenemos que incluir a todos los sectores, a la academia, a la sociedad civil, al empresario y, por supuesto, a los gobiernos. Pero si no se tienen estos participantes dialogando, yo creo que es un diálogo estéril. O sea, al final del día no existe. Así que, yo creo que otro tema es comprender como sociedad que nuestro compromiso debe de ser… Ahora sí que el compromiso debe de ser fundamental para poder promover que la ley sea… la ley ambiental sea igual que cualquier otra. Luego a veces pensamos que por ser ley ambiental es una ley un poco de menor categoría. Es una cosa chistosa, porque… Esos de medio ambiente… Sí, bueno, haz de cuenta que fuera un delito menor. Y yo les digo, no, es todo lo contrario. Las leyes deben de ser iguales para todos. Y toda ley es ley. No se puede romper y no es menos importante que ninguna otra. ¿Qué es más importante, la ley fiscal o la ley ambiental? Todos van a contestar que la ley fiscal. Pero es incorrecta esa apreciación. Digo, no sé, ojalá… Ese es mi pensamiento, pero ojalá y ustedes hicieran esa reflexión. Así que yo soy una convencida de que el desarrollo depende de la buena gobernanza. Y la buena gobernanza solo depende del compromiso de respetar la ley. Y el compromiso de respetar la ley viene de cada uno de los individuos que estamos aquí. Así que la aplicación efectiva solo depende de que haya una justicia pronta y expedita. Entonces, realmente tenemos que poner foco en exigir que exista esa justicia y en respetarla a uno mismo. Entonces, yo creo que otra vez regresamos a que desde todos los ámbitos realmente tenemos que hacer un compromiso. Y bueno, pues ya hablamos un poquito de fortalecer las instituciones. Y no solo fortalecer las instituciones, sino también aquellos que vigilan el cumplimiento de la ley. Y yo creo que ahí también, como sociedad, tenemos que pensar en dónde están nuestras capacidades. Yo creo que todo compromiso adquirido depende única y exclusivamente del sitio en donde esté cada país. Por cada país me refiero cada sociedad, porque los que estamos viviendo aquí en México, yo creo que vivimos aquí, uno, por voluntad propia. Dos, porque nos gusta convivir en esta sociedad que tiene estos valores, que tiene este tipo de personas. Y que todos estamos dispuestos a poner en un granito de arena para vivir libres y en armonía en este conjunto de ideales. Así que bajo ese conjunto mismo, creo que deberíamos de definir nuestra agenda y hacia dónde queremos ir. Pero para definir agenda, sin duda tenemos que regresar a plantear en dónde estamos, de qué somos capaces y qué compromiso podemos adquirir. Y ese diálogo no debe ser de los políticos, ese diálogo debe ser de todos en conjunto. Porque las mejores decisiones son aquellas que son en consenso y con apertura. Y foros como este, definitivamente, pues nos permiten estar más cerca de ese gran ideal. Yo creo que sin duda no hay una agenda que les sirva a todos, cada uno tiene que construir la suya. Y este es el momento de construir la nuestra. Las agendas se construyen día a día, no es un tema de un momento en el tiempo. Yo creo que sin duda es un esfuerzo constante. Y creo que no hay energía más potente que la energía humana. Y qué mejor que el driver de tener esta energía humana, a todas estas mentes pensando en este tema, el hecho de que estén compartiendo aquí este tiempo y esta hora de reflexión, pues nos habla de que estamos ahí llegando a tener un mejor propósito, un propósito más simple, un propósito que una nuestras voluntades para poder construir un futuro más sustentable para nosotros y las generaciones que vienen. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Ahora es el turno de José Ramón Ardavín. Él es ingeniero químico y maestro en conservación de energía y medio ambiente. Se ha desempeñado en el sector público y privado y ha participado en varias comisiones de medio ambiente, en varias organizaciones empresariales. Actualmente es director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, adscrita al Consejo de Coordinación Empresarial. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a este foro. Bueno, nosotros somos una parte del Consejo Coordinador Empresarial, somos el CESPEDES, que es la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Y además de ser una parte, digamos, de un centro de estudios del Consejo Coordinador Empresarial, somos una asociación de empresas. Tenemos 30 socios de diferentes giros, desde giros de energía y también de extracción, minero, cementerio, etc., hasta empresas comerciales, bancos, empresas, digamos, de venta al público, etc. Entonces, somos una asociación de empresas. Pertenecemos también a la red que se llama el Consejo Mundial de Negocios Sustentables, el World Business Council for Sustainable Development, que es una organización que está en Suiza, que tiene cerca de 200 empresas afiliadas, de las más grandes del mundo, y que, bueno, buscamos plantear el punto de vista empresarial en lo que se refiere al desarrollo sustentable. Entonces, obviamente, nosotros, por supuesto, estamos a favor del libre mercado, estamos a favor de esa libertad de emprender, de reglas claras que ya se mencionaban, y que permitan que los empresarios puedan invertir, puedan generar empleos, puedan, por supuesto, también cumplir con sus obligaciones, pagar impuestos y demás, pero que se vea al empresario como un aliado del desarrollo. Finalmente, por diferentes razones, yo creo que en México y en América Latina se ha tenido a veces un estigma negativo hacia el empresariado, pensando que es un depredador y que únicamente persigue su beneficio, digamos, individual. Y, bueno, esto puede ser cierto en un contexto también en el cual las políticas públicas son débiles y no existe una adecuada regulación, o bien las diferentes sobre regulación, las diferentes trabas, complejidades, etcétera, hacen que sea muy caro cumplir, o que sea más barato ser informal que ser empresario. Entonces, evidentemente, ese es un tema donde no se puede visualizar al empresariado, digamos, divorciado del sector gobierno, divorciado de las políticas públicas. El tema de sostenibilidad es un tema bastante complejo, puedo decir que es una ecuación bastante compleja que tiene que conjugar, por un lado, el crecimiento económico, por otro lado, el crecimiento de las personas, el desarrollo personal, la educación, etcétera, y por otro lado, la protección del medio ambiente. Y esta ecuación compleja, sin duda alguna, tiene que estar de alguna forma dirigida o liderada por el gobierno en cuanto a políticas públicas, porque si bien es cierto que el gobierno no tiene que hacer todo, y estamos 100% de acuerdo en eso, un gobierno mientras más pueda ser menor o pequeño, mejor, en el sentido de que pueda permitir las libertades, pero sí un gobierno eficiente, un gobierno claro, un gobierno que regula a todos por igual, un gobierno que es muy claro en sus determinaciones. Entonces, yo creo que es una ecuación bastante compleja. En un foro al que me tocó estar hace un año, más o menos, en el World Business Council, se les preguntó a unos estudiantes que les pidieron que estuvieran en un panel como este, qué significaba la sostenibilidad, qué era lo que significaba ser sostenible. Y una mujer como de 22 años, inglesa, que estaba invitada ahí como becaria, dentro de varios que estaban ahí seleccionados, dijo, bueno, yo les preguntaría a ustedes, empresarios, si ustedes piensan que su negocio va a ser factible dentro de 50 años, o dentro de 30 años. Pregúntenselo si va a ser factible o no, en función de los recursos naturales, en función de las regulaciones, en función también de las cuestiones sociales. ¿Qué tanto tienes que importar insumos que se hacen en países donde se explota a los niños? ¿O qué tanto tienes que importar materias primas de lugares donde está prohibido la extracción de ciertos recursos? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿su negocio va a ser factible dentro de los 50 años? Entonces, la respuesta es, bueno, si ustedes saben esa respuesta, están pensando entonces en términos de sostenibilidad. Si ustedes no la saben o no la quieren afrontar, pues quiere decir que están evadiendo un tema fundamental en cuanto a cuál es la viabilidad futura de su negocio. Y bueno, yo creo que el tema, el tema, digo que es complejo, pero les trataré de dar un ejemplo que me tocó vivir en carne propia cuando estuve como subsecretario de Fomento y Normatividad en la Semarnat, nos tocaba la regulación. Y dentro de las diferentes cosas que teníamos que hacer estaba, por ejemplo, actualizar la norma de emisiones de los camiones pesados, nuevos, los camiones en planta, los tractocamiones. Y había una polémica delicada entre si adoptábamos la norma americana, la norma EPA, o adoptábamos la norma europea. Y había una discusión también de a qué grado adoptábamos las normas, porque, por supuesto, podíamos importar las normas y luego buscar unos vehículos que iban a ser muy sofisticados, pero que nadie iba a poder comprar. Y de hecho, afortunadamente, el doctor Molina estaba en ese tiempo dando algunos consejos a varias gentes de la Semarnat. Y dentro de lo que ocurrió fue esto, si actualizamos la norma, número uno, actualizamos la norma en función de las dos normas, la europea y la americana, a pesar de ciertas presiones, ciertos intereses, porque el mercado en México era un mercado de los dos marcas, de los dos tipos de marcas, europeas y americanas. En ese tiempo estaba recién construido el Metrobús, todos los camiones del Metrobús son Volvo, y obviamente tuvimos presiones de los suecos y cómo íbamos nosotros a adoptar la norma americana exclusivamente. Entonces, afortunadamente, tuvimos la decisión de adoptar las dos normas, la americana y la europea, por un lado. Pero, por otro lado, también había la presión de decir tráete las últimas normas CEPA, las que están saliendo ahorita en California. Y los vehículos que regulaban y que hacían posible esas normas, las que estaban saliendo en California, eran vehículos mucho más sofisticados y mucho más caros. Y el tema de México era cómo reemplazábamos o cómo ayudábamos a reemplazar a la flota de vehículos obsoletas, no cómo traíamos el camión más sofisticado que nadie pudiera comprar. Y tuvimos un debate muy fuerte en la Secretaría de Medio Ambiente y yo les decía, bueno, es que todos los funcionarios del gobierno federal tenemos la obligación de generar empleos de una manera o de otra. Aunque, claro, la gente de economía pues está en un área más, digamos, si ustedes quieren más dedicar ese tema, igual que la gente de Hacienda. Pero, digamos, nos quedaba claro también a algunos que nuestro papel era el de aportar elementos al desarrollo. Y afortunadamente, bueno, sí actualizamos la norma trayendo un estándar más eficiente, más exigente, tanto europeo como americano, pero no nos trajimos la última, porque la última iba a implicar la introducción al mercado de vehículos que menos gente podía comprar. Y se trataba de buscar cómo podíamos ayudar a hacer un reemplazo de la flota vehicular obsoleta. Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo que me tocó vivir en carne propia y que, digamos, buscó una solución que al final de cuentas sí tuviera una menor emisión de contaminantes, pero que al mismo tiempo fuera factible económicamente. Ahora, en el caso de México, yo creo que es un país que tiene, por supuesto, una inmensa potencialidad de diferentes cosas. Estamos ahora mismo, después de la reforma energética, que claro, ha sido una gran reforma en el sentido de que por primera vez después de décadas está abriendo el sector energético al sector privado, a las inversiones. Y esto va a permitir que haya competencia, que dejemos atrás vicios de los monopolios, que en todos los casos sean privados, sean públicos, pues tienen vicios fuertes. Y el vicio principal es que nos carguen a los consumidores todos los costos por sus ineficiencias. Y me parece que esto es un gran avance para México. Tenemos también otras partes de la regulación que ahora mismo están en discusión. Por ejemplo, ustedes quizá lo hayan oído hablar, estamos todavía en discusión en el Senado, la senadora, lo que se nos podrá comentar, de la ley de transición energética, que es una ley que buscará plantear metas de energías limpias en diferentes años. De hecho, ya tenemos una ley sobre esto, la ley del aprovechamiento de la energía renovable y el financiamiento de la transición energética. Es una ley un poco complicada de mencionar porque son muchas las palabras. pero bueno, tiene ahora una contraparte, una ley más moderna y más adecuada a lo que se acaba de regular, la ley de transición energética. Y en esta ley, claro, por supuesto, siempre que se le ponen metas a un sector, estoy hablando en este caso también del sector privado, también hay empresarios que no están muy de acuerdo con esta ley porque esta ley va a implicar que compren cierto porcentaje de energía renovable. Bueno, en México se han denominado energía limpia porque hemos hecho una denominación un poco a la mexicana donde estamos por un lado con las renovables, por otro lado con la cogeneración eficiente y por otro lado con la nuclear. En un planteamiento que ha hecho el gobierno que yo creo que tiene cosas sensatas desde el punto de vista de poder cumplir las metas y a pesar de las críticas en la energía nuclear creo que el gobierno ha sido sensato de decir la energía nuclear es energía no fósil y yo creo que está muy bien que se meta como parte de las energías limpias aunque esto es un tema por supuesto debatible. Pero bueno, yo creo que esta ley ahora mismo está en discusión en el Senado, se está pensando, se está revisando por el Senado y ciertamente nosotros por ejemplo como sector privado aunque tenemos divisiones en el césped hemos hecho un estudio que está en nuestra página web que de hecho lo trago aquí se lo regalé el doctor Molina que es un estudio sobre las inversiones necesarias para que México cumpla con sus metas de energías limpias y claro hay que invertir como país si queremos tener energías limpias más energía eólica más energía solar más energía hidráulica hay que invertir del orden de 75 mil millones de dólares entre estos años de 2015 y 2030 sin embargo también el estudio arroja bueno, se van a generar empleos o sea, se van a generar cerca de 180 mil empleos se generaría una derrama económica aproximada de 45 mil millones de dólares en este periodo y bueno aunque hay que hacer un esfuerzo sin duda alguna podría significar una oportunidad también hay que considerar que México tiene una extraordinaria insolación uno de los países más insolados del mundo tiene recursos eólicos tiene recursos hidráulicos y claro con la apertura del sector privado pues esas inversiones no vienen del gobierno esas inversiones van a venir del sector privado van a venir del mundo en todo el mundo se están invirtiendo al año cerca de 250 mil millones de dólares en energías renovables cerca de esa cantidad si nosotros tenemos una política pública clara podremos atraer parte de esa inversión al país claro si no la tenemos no podremos atraerla entonces claro aunque el tema ha suscitado debate finalmente para eso son los estudios para tratar de determinar con números si es factible o no algo y si el tema es nada más de costo entonces el estudio concluye que las energías además las energías renovables últimamente han tendido enormemente a la baja o sea los costos por megawatt hora de generación de solar de eólica pues empiezan a competir fuertemente ya con el ciclo combinado de gas natural entonces aunque hay que hacer un esfuerzo ciertamente como sociedad como país también tenemos la oportunidad la oportunidad de generar una nueva industria nacional hoy en día los paneles solares prácticamente se importa todo todo se importa hasta la pailería para instalarlos claro se importa todo porque no hay una demanda suficientemente grande que le dé la escala para que una empresa invierta en paneles solares entonces la verdad es que yo creo que es una oportunidad el país se tiene que plantear digamos qué tipo de desarrollo quiere tener no un desarrollo de aquí a que acabe este sexenio ni un desarrollo de aquí a 10 15 años un desarrollo de los siguientes 25 o 30 años por lo menos y de ahí para adelante y yo creo que ciertamente el país está aprovechando las inversiones que otros países hicieron y que pagaron más cara de esa energía y que ahora que ya está en un nivel competitivo podemos aprovecharla porque claro los primeros desarrollos de esta energía pues fueron mucho más caros y por supuesto con la con la isolación que tenemos yo creo que es factible que México empiece a generar energía solar de una forma importante e incluso podríamos convertirnos en líderes en alguna de las ramas de la construcción de paneles solares como somos líderes hoy en día por ejemplo en la fabricación de pantallas planas somos líderes mundiales entonces ¿por qué no podríamos plantearnos que México fuera también un líder en la construcción de algunas tecnologías renovables caso solar por ejemplo ahora se planteaba aquí bueno claro no podemos avanzar con tecnologías que no existen bueno esto por supuesto está muy claro pero aún empresas petroleras como Shell por ejemplo la segunda o tercera más grande del mundo de petróleo tiene muy claramente establecido en sus escenarios de futuro que en el 2050 la energía solar va a ser la columna vertebral de la generación de energía eléctrica entonces bueno pues digo si una empresa petrolera que se dedica a vender petróleo y que además tiene suficiente información de todo el mundo dice eso pues es pensable que sí puede ser factible o sea es algo que es factible entonces yo creo que México tiene ahora mismo una gran oportunidad de subirse a la ola digamos de la energía renovable y claro en el tema del calentamiento global hay muchos cosas que se tienen que hacer también está el tema del transporte que tenemos un reto enorme está el tema del manejo de desechos en fin hay una está la industria está una variedad de cosas sin embargo la energía eléctrica ha sido el tema que la mayor parte de los países han seleccionado como principal acción en la cual se pueden reducir emisiones más rápidamente número uno porque está la tecnología número dos porque genera empleos como ya vimos genera otro tipo de industrias y número tres porque entre reducir emisiones en el sector eléctrico a reducirlas en el transporte que es mucho más disperso a reducirlas en la industria pues es mucho más barato en el sector eléctrico por eso es que es importante que México resuelva este tema ahora está la ley de transición energética lo resuelva de forma adecuada como ya se ha dicho buscando diversificar nuestras fuentes de energía y no depender de forma predominante del gas natural importado de los Estados Unidos porque además es un tema de seguridad nacional no es un tema nada más de emisiones y en el caso de los Estados Unidos los combustibles fósiles son un tema de seguridad nacional o sea no cualquiera puede exportar de Estados Unidos al resto del mundo combustibles fósiles necesita un permiso presidencial para hacerlo entonces no es un tema tan trivial y yo creo que si México está ahora mismo en esta encrucijada ojalá tome una decisión adecuada respecto a los recursos que tenemos respecto al potencial que tenemos en esos recursos respecto a los empleos que podemos generar y respecto a una nueva era una nueva era empresarial una nueva era industrial donde las energías renovables tenderán a ser mucho más importantes de lo que hemos visto a la fecha digo hace 20 años pues prácticamente no se conocía todavía el correo electrónico los celulares eran unos tabiques y bueno pues era muy distinto el mundo hoy en día pues es lo más normal el celular el mail etcétera bueno pues a lo mejor esperemos dentro de 20 años la energía solar sea muy común puedan pintar ustedes en su casa con una pintura que sea capaz de generar energía en fin cosas que hoy en día no tenemos pero que es probable que tengamos entonces yo creo que aquí el reto es que podamos aprovechar esos recursos que tenemos naturales y la política pública y por supuesto la visión empresarial se puedan conjuntar en hacer que este país sea más sostenible muchas gracias muchas gracias ahora es el turno de Mario Molina el doctor Mario Molina es un científico mexicano especializado en química atmosférica recibió el premio Nobel de química en 1995 al exponer la teoría de cómo ciertos químicos elaborados por el hombre pueden llegar a la capa de ozono que protege la tierra de los rayos ultravioleta del sol y con ello provocar daños impredecibles para la humanidad actualmente es profesor adscrito a la Universidad de California de San Diego una de las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático también es fundador y presidente del centro Mario Molina muchas gracias ya funciona son como 15 minutos pues buenas tardes a todos ustedes también quiero agradecer la invitación a participar en este foro y pues poder compartirlo con mis colegas la senadora Salina Sergio Sarmiento José Ramón Ardavín y también pues con nuestro moderador José Antonio Sánchez Barroso si es que pues gracias por estar por compartir pues este foro pues lo que estoy decidiendo es no poner nuevos temas en la mesa ya tenemos muchos entonces voy a tratar de comentar sobre algunos de los temas y algunos de los comentarios que se han hecho pero pues ha sido una conversación muy rica no me va a dar tiempo de hacer de todo pero déjenme empezar brevemente con pues la idea de desarrollo sustentable porque esto pues creo que se origina en los años 80 así con la Comisión Brundtland y la idea original es tener un desarrollo económico un desarrollo de la sociedad pues que cuide nuestros intereses pero al mismo tiempo tomando en cuenta los intereses de las generaciones futuras o sea de la misma manera que nosotros heredamos heredamos pues muchas cosas de generaciones anteriores el nivel de vida que tenemos hoy se debe en buena parte avances de la ciencia etcétera pero todas son cosas que heredamos pues de la misma manera pues es nuestra responsabilidad es una cuestión de ética y hacer lo mismo con generaciones futuras quizá hay un punto adicional que no se vislumbró muy claramente al principio y es no solamente no afectar a generaciones futuras sino hay ciertos tipos de desarrollo que nos afectan a nosotros mismos a nuestra propia generación sino a nosotros desde luego ustedes los jóvenes no pero está muy claro que esto tiene que ver como lo decía la senadora Salinas pues con el hecho de que hay recursos naturales limitados en algunos casos tenemos recursos renovables pues no esperemos que haya problemas con la energía solar por muchos miles o en realidad millones de años pero si hay otro tipo de recursos que si son limitados algunos minerales pues si se nos van a acabar pero también tenemos recursos renovables y el más sencillo de explicar que todos ustedes conocen es pues la pesca los recursos que hay en los océanos y lo que pasa es que una buena parte de las zonas pesqueras pues ya han sido sobre explotadas entonces se puede pescar menos de lo que se podía antes y si se sigue con esa tendencia pues a todos nos va a ir muy mal pero sobre todo a generaciones futuras las pesquerías grandes pues si están muchas en peligro pero también es un ejemplo de que se puede hacer bien y en México tenemos algunos ejemplos inclusive en el norte de México y en la zona del Caribe etcétera donde si se ponen de acuerdo las compañías pesqueras los pescadores con el gobierno y con pues algunos de los grupos de la sociedad que entienden esto se pueden poner limitaciones no pescar demasiado pescar en ciertas épocas etcétera etcétera para no acabarse la pesca para que así se pueda continuar pescando indefinidamente pues es un ejemplo evidente de lo que es sustentable y lo que no es sustentable entonces es un ejemplo pero todavía nos falta mucho a nivel planetario para llegar a lograr pero uno de los a lo que voy a cambiar ahora más específicamente es el uno de los problemas ambientales que tenemos que es el cambio climático son problemas ambientales que tienen que ver pues con la atmósfera que tiene nuestro planeta y no es que la atmósfera se nos vaya a acabar pero si su capacidad para absorber emisiones o pues basura de nuestras actividades sin afectar pues nuestra propia calidad de vida o la de futuras generaciones y entonces un par de datos nada más repitiendo quizá al principio lo que ya oyeron de Sergio Sarmiento la ciencia del cambio climático pues ya está muy bien establecida hay un consenso científico muy claro se puede medir y se puede ver pues en las publicaciones científicas donde se hacen todos estos estudios pero para resumirlo muy brevemente hay un grupo que se llama el panel intergubernamental de cambio climático es un grupo de científicos voluntarios no reciben ingresos por trabajar en esto pero son varios miles pero en realidad son 100 o 200 los que trabajan muy duro y cada 5 años más o menos este grupo hace un reporte entonces en el reporte no en el último sino en el anterior en el cuarto yo sí participé activamente éramos como 15 mexicanos y participé también en el resumen final y ahí la conclusión era la siguiente que sí evidentemente el cambio climático ya está ocurriendo se puede medir pero además lo más probable es que esté causado por actividades de la sociedad ah caray pero no estamos totalmente seguros porque es que el clima es un sistema muy complicado entonces pues el clima ha cambiado con anterioridad y por eso no tenemos la certeza absoluta entonces bueno la conclusión pues estimamos que hay un 90% de probabilidad bueno pues eso es enorme si hay un 90% de probabilidad pues tenemos que hacer algo y el quinto reporte que salió hace uno o dos años en el 2013 como hubo más avance científico la misma probabilidad ahora la juzgaron que fuera 95 o sea hay un 95% de probabilidad que efectivamente sea sobre todo la quema de combustibles fósiles y la deforestación la que nos está ocasionando estos cambios pues que ya todos estamos viendo un cambio muy claro en el promedio de la temperatura de la superficie del planeta que parece que no es un cambio mayor es casi un grado centígrado un grado celsius pues es mucho menos de lo que varía la temperatura de noche al día pero para ser el promedio de todo el planeta si es muchísimo porque pues geológicamente tarda mucho en cambiar la temperatura de esa manera si es el promedio pero en fin eso es lo que se establece que ha pasado pero lo más preocupante en años recientes es lo que llamamos extremos de clima y son inundaciones ondas de calor etcétera ese tipo huracanos intensos entonces ahí hubo eso se estuvo debatiendo más recientemente pero ya hace varios años la conclusión de la comunidad científica está más o menos clara y es que primero no todos los eventos están conectados con cambio climático pero en general los extremos de clima no es que el evento que yo ya no lo llamaría un evento natural un huracán intenso o algo así pero en fin o una inundación o algo estos probablemente hubieran ocurrido en el ciclo natural de estos eventos pero lo que aumenta su intensidad y eso está clarísimo con las ondas de calor porque se puede medir con satélites ahí no hay duda eso resulta ya no de hipótesis sino es una conclusión basada estrictamente en mediciones en cambio los huracanes y las inundaciones pues simplemente lo que se ve con mucha claridad es que las inundaciones han aumentado de frecuencia en todos los continentes del planeta en los últimos años cuando llueve llueve más duro y por cierto me tengo que cuidar porque puedo seguir hablando aquí muchísimo pero muy brevemente parte del del problema es que una parte de algún grupo mantenía que no que en realidad no es que haya más eventos extremos sino que la sociedad es más vulnerable porque la población está creciendo eso es parte de lo que está pasando pero desde luego ya viéndolo con mucho detalle de ninguna manera explica este aumento en la intensidad de los eventos extremos es parte y por eso pues hay más daños con las inundaciones recientes de lo que había pues cuando no afectaba a las poblaciones pero de que hay más inundaciones no cabe duda las sequías son un poco más difíciles de documentar pero en fin los huracanes intensos pues sí uno de los expertos mundiales es Kerry Emanuel del MIT donde yo estuve trabajando muchos años que al principio él dudaba un poco el cambio climático hace 10 o 20 años pero ya lo puede documentar de una manera científica clarísima bien segundo punto más importante que es el que está conectado con qué puede hacer la sociedad bueno eso ya no nada más es cuestión de que los científicos digan qué es lo que hay que hacer los científicos nada más nos dicen qué puede pasar si hacemos esto o el otro pero ahí lo importante es que podemos trabajar con los economistas y también con los ingenieros expertos en energía etcétera entonces hay una comunidad de expertos que es la que se pone de acuerdo se discute y es debatible etcétera pues qué es lo que es prudente hacer y estos dos grados que mencionaba Sergio Sarmín pues es algo no científico esto fue un acuerdo que hubo ya ven que hay conferencias de las partes las COP tuvimos una muy importante aquí en México en Cancún y estamos a punto de tener una después de 20 años que no ha pasado gran cosa una potencialmente importante en París pero en fin hubo una en Copenhague donde había más de 120 jefes de Estado y ellos fueron los que por consejo no nada más de los científicos sino científicos con economistas bueno dos grados es razonable ¿por qué? porque más de dos grados empieza a ser ya arriesgado nos preocupa el tipo de cosas que puedan pasar a pesar de que no tengamos la certidumbre pero menos de dos grados es demasiado costoso entonces ahí estamos de acuerdo no es cuestión nada más de ver dónde hay que pararlo sino qué es lo que es razonable para la sociedad para hacerlo y no es que por abajo de los dos grados no pase nada y por arriba ya empieza a haber desastres así no funciona hay muchas partes del sistema complejas que les decimos no lineales o sea que un pequeño aumento de temperatura puede causar un desastre mayor inesperado digamos pero los dos grados en sí no tienen más importancia que esta de que es algo sensato ¿de acuerdo? pero aquí es donde entra la discusión con los economistas y aquí es donde para hacerlo más interesante y debatible voy a decirles dónde estoy de acuerdo por un pequeño desacuerdo con Sergio Sarmiento y es la cita de Bjorn Lundberg yo a él lo conozco desde hace muchos años nos conocimos él se hizo muy famoso al principio porque escribió un libro que se llamaba The Skeptical Environmentalist o sea el ambientalista escéptico y ahí sí ponía en duda todo lo que era cambio climático inclusive pero cambió él cambió mucho después no es científico creo que es también economista creo que sí es economista pero en fin el hecho es de que después los científicos sí lo convencimos y sí está de acuerdo con nosotros en la ciencia del cambio climático pero él ha seguido yo he estado en varios debates con él en general estamos de acuerdo uno de los puntos que que acaba de publicar en este artículo que ya lo vi pero no lo he visto con mucho cuidado es que nos saldría carísimo y ahí es donde estoy en desacuerdo por esto más bien yo lo pondría de esta manera nos puede salir carísimo si lo hacemos mal pero el el consenso de los expertos economistas que ya tienen varios años de trabajar con esto el consenso reciente es que si lo hacemos bien nos puede salir relativamente barato uno o dos por ciento del producto bruto ya no es interno porque es de todo el planeta pero el producto bruto de todo el planeta si es mucho dinero uno o dos por ciento pero después de varios años una década ya es como ruido y lo que es muy importante es que es mucho menos de lo que potencialmente puede costar el daño entonces no solamente hay que ver cuánto nos cuesta sino cuánto nos cuesta no hacerlo y ahí es donde Lombard no lo pone con claridad nos sale mucho más caro no hacerlo pero y si tiene un punto muy interesante que no enfatiza en este artículo creo pero que también es discutible y es que si hay que preocuparse por las poblaciones muy pobres porque si empezamos a gastar recursos etcétera pues cómo los vamos a sacar de la pobreza pues también se puede considerar como un mito hasta cierto punto se le pone de esa manera ¿por qué? porque resulta que las poblaciones muy pobres son las más vulnerables es a las que les va el peor a las que les va a costar más entonces por supuesto hay una responsabilidad de la sociedad de trabajar con ellos inclusive a los muy pobres a veces contaminan mucho porque usan madera o estiércol así para como fuente de energía y es más limpio usar combustibles fósiles pero limitado no lo pueden hacer indefinidamente pues uno de los ejemplos más grandes es la India y la India ya está finalmente está dispuesta hay expectativas ahora que en la COP sí quiere colaborar etcétera etcétera porque se puede salir de la pobreza si se hace con mucha creatividad asegurándose que sí tengan energía todas las poblaciones inclusive con pocos recursos etcétera es más aquí en México tenemos algunas poblaciones que no tienen electricidad son relativamente pocas pero sí es importante para su nivel de vida su calidad de vida para que los niños puedan hacer tareas etcétera pues sí proveerlos de electricidad pero si son poblaciones aisladas pues sale más barato darles energía solar porque comunicarlos hacer una red de transmisión saldría bastante más caro entonces todo esto hay que hacerlo con mucha creatividad y de nuevo lo resumo porque sí es muy importante si se hace bien se puede hacer a un costo muy muy moderado pero aquí también cito a mis colegas del MIT como estuve muchos años trabajando allá como profesor uno de los modelos del clima más grandes que hay lo tiene en MIT y hay varios otros que son los también el IPCC este panel interrumprional pues cita los resultados pero MIT también tiene el modelo más grande de la economía global y una de las cosas que nosotros hemos participado con ellos ya incorporaron están a punto de terminar la economía de México también con más detalle pero el hecho es que trabajando con los economistas muchos de ellos ya muy amigos míos desde hace años lo que sí aclaran y lo repito porque sí es un punto importante lo que estamos haciendo por ejemplo en París que es cada país cada país prometer hacer tomar medidas y en Estados Unidos se hacen normas las normas para que haya menos emisiones en el sector transporte esa no es la manera más barata de hacerlo es relativamente poco eficiente nos saldría según ellos como cuatro veces menos costoso si hubiera un acuerdo internacional donde se le ponga un precio a las emisiones y ahí estoy de acuerdo eso pues cada país decidiría qué hacer con esos recursos cómo ponerlo pero sí tendría que ser un acuerdo internacional ¿por qué no en París? bueno primero me voy un segundo antes al protocolo de Kioto porque como como ya oyeron en estos 20 años de las conferencias de las partes de las Naciones Unidas pues no ha pasado gran cosa pasó el protocolo de Kioto pero no lo ratificó Estados Unidos ni varios otros países y después muchos ya lo dejaron pero estaba ahorita está totalmente obsoleto lo que lo que hacía el protocolo de Kioto en aquel entonces nada más decía que solamente los países desarrollados tenían que hacer algo los otros países como China pues se podían esperar hasta que empezaran los desarrollados pues eso ahorita sería absurdo porque China ya emite más que Estados Unidos entonces ya está totalmente descartado el protocolo de Kioto pero lo que todavía no se puede hacer es un acuerdo internacional con un costo que por cierto varios países ya tienen un costo pero moderado y este costo se podría introducir con una cierta agenda para que no para que económicamente fuera factible etcétera etcétera pero todavía no se puede ¿por qué? por el Congreso de Estados Unidos porque Estados Unidos está haciendo mucho efectivamente ya niveló sus emisiones porque el presidente Obama está haciendo todo lo que se puede hacer sin el Congreso ¿por qué? porque el Congreso está dominado por el Partido Republicano y el Partido Republicano tiene como mantra o como religión negar el cambio climático entonces prefieren la astrología pero entonces es totalmente irracional entonces eso no puede durar mucho y algunos republicanos ya están medio dispuestos a cambiar por cierto yo tengo muchos amigos republicanos pero de otras administraciones que están metiéndole mucho dinero al esfuerzo político de hacer estos cambios pero los que están en el Congreso ahorita están arrinconados porque es parte de su mantra entonces no puede haber un acuerdo internacional hasta dentro de varios años pero la idea es que mientras tanto empecemos a avanzar aunque no sea la manera más barata de hacerlo pues ya que nos comprometamos a reducir emisiones Estados Unidos lo pudo hacer por precisamente por este cambio a tener gas pero si tienen que cerrar las plantas de carbón que son muy contaminantes China pues ya se puso de acuerdo con Estados Unidos ¿por qué? porque los ayudó el problema de la calidad del aire como lo que teníamos aquí en la Ciudad de México porque usar plantas de carbón ahí no es tanto los camiones a diésel que emiten Ojin sino las plantas de carbón para generar electricidad y los que ustedes si alguno de ustedes ha estado en China en Beijing el cielo no es azul es gris y cada vez se contamina más entonces los chinos ya se pusieron de acuerdo no pues esto no se puede y además cuesta mucho en efectos de salud pública se puede calcular el costo entonces le sale más barato acabar con o reducir ya no seguir construyendo plantas de carbón y tratar de cambiarlo con energías renovables poco a poco no lo pueden hacer repentinamente pero esa es una parte muy importante de la solución y la idea es que la India también empiece a hacer cosas de este tipo porque es el otro país enorme con un potencial gigantesco de emisiones pues que nos podría salir el tiro por la culata de que algunos países lo hagan y otros no esto tiene que ser un acuerdo internacional como pasó con la cuestión de la zona de la capa de zona por cierto ahí también hay una cosa para aprender muy importante dos la industria al principio se preocupó y nos va a salir carísimo resolver el problema del ozono no salió baratísimo y por ejemplo las compañías que generan con latas de aerosol que al principio algunas de ellas estaban enojadísimas etcétera pero desde hace muchos años ya no pues me acaban de dar hasta varios premios ¿por qué? porque podemos seguir usando latas de aerosol por supuesto pero con otros compuestos entonces la tecnología avanza y es lo que necesitamos hacer con energía usar tecnologías pero claro que estén bajando de precio ¿no? eso es lo importante eso por un lado y por otro lado sí hubo un precedente muy importante con el protocolo de Montreal y es lo que se llama el fondo multilateral los países ricos sí pusieron un fondo también se preocuparon al principio pero les salió muy barato para promover y ayudar a los países en desarrollo al cambio de tecnología lo mismo hay que hacer con lo del cambio climático entonces hay dos cosas muy importantes en cuanto a tecnología una que ya oímos que está bajando el precio de una manera espectacular la energía solar las celdas fotovoltaicas antes eran carísimas y ya no pero en México todavía estamos medio atrasados y también la energía eólica pero tenemos problemas más bien de tipo administrativo burocrático social pero ya no es tanto el tecnológico pero eso es muy buena comunicación pero no es suficiente si nada más contamos con esa expectativa no sabemos cuánto más va a bajar nos preocupa que no vamos a poder controlar la subida de temperatura lo suficiente para qué arriesgar es demasiado riesgo entonces por eso es necesario invertir todavía más en desarrollos tecnológicos y por fortuna Estados Unidos invierte mucho etcétera pero nosotros en la comunidad decimos pues la sociedad debería invertir el doble dada la magnitud del problema y lo que está lo que puede pasar si no hacemos nada y acaba de haber un acuerdo esto es nuevo creo que todavía no ha salido en la prensa pero un acuerdo uno de los promotores de esto es Bill Gates ustedes si saben quién es me imagino bueno tiene bastante dinero pero una de las cosas que le interesan es invertir en nuevos desarrollos tecnológicos entonces con Estados Unidos y con varios países se pusieron de acuerdo en poner un fondo específico para innovación y empezaron tres o cuatro países creo que ya hay más de diez o algo así y México pues queremos ser muy buen ejemplo estamos haciendo muchas cosas en París estamos anunciando nuestra ley de cambio climático que vamos a reducir emisiones regreso es un momentito pero no estaba en la lista original es que necesitaba la aprobación de Hacienda pero ya lo aprobó así es que en México vamos a poder presumir de que también vamos a trabajar con Bill Gates y con todo este grupo claro porque nos es muy buena inversión nos va a salir más barato a la larga pero regresando a México y quizá con eso yo voy a terminar hay muchas cosas que tenemos que hacer en México tenemos propuestas para París pero lo que nosotros en nuestro centro de estudio hacemos etcétera es bueno tengo dos temas pero este muy rápido y el otro muy breve este tema es que en México ¿qué podemos hacer? pues empezamos con lo que llamamos las medidas ganar-ganar en lugar de usar focos incandescentes podemos usar LEDs y nos sale más barato se recupera la inversión muy rápidamente y como es hay muchas medidas que nos conviene con o sin cambio climático pero hay otras como la energía eólica y solar que aunque tengamos que pagar algo siempre y cuando no estemos hablando de un poco como lo dice Bjorn Lombardi no exageramos y es una inversión muy limitada nos empezamos a preparar con energía nuclear que es debatible de acuerdo etcétera pero si no hacemos nada pues se nos están acabando los expertos ya todos son mayores que yo yo creo entonces necesitamos jóvenes que sigan porque las nuevas generaciones de energía nuclear las nuevas son muy seguras y la expectativa es que sigan bajando de precio entonces una alternativa adicional que hay que tener es un ejemplo entonces tenemos que estar listos para usar energía solar con mucho mayor mucho más que en Alemania pues ahí ya quisieran tener tanto sol como nosotros pero usan mucho más energía solar relativamente hablando que nosotros en fin con las palabras en México tenemos mucho que hacer pero lo podemos hacer inteligentemente no estamos sugiriendo perder nuestra competitividad internacional por hacer gastos absurdos no al revés necesitamos estar al día necesitamos aprender qué se puede hacer qué están haciendo hay muchas empresas privadas internacionales que ya le están metiendo mucho dinero y el mejor ejemplo no solo Estados Unidos sino el estado de California que por está ignorando al Congreso entonces es el ejemplo en Estados Unidos que sí se puede hacer y qué es lo que ha pasado que han reducido sus emisiones pero es como la séptima economía del planeta o sea es como un país y su economía sigue creciendo o sea que sí se puede ahí está muy claramente un ejemplo objetivo de cómo no cuesta carísimo porque ellos lo están haciendo y además están mejorando su economía y para terminar si el último punto muy muy rápido estamos hablando lo oímos creo que el servizamiento lo mencionó de Lombor que él usó los resultados él no tiene él no es climatólogo pero están los resultados del IPCC etcétera efectivamente si no hacemos nada lo que es probable es que la temperatura no probable perdón la temperatura más probable sin hacer nada es que hacia finales del siglo sería un aumento de 4 o 4.5 grados pero de acuerdo con los economistas como Nick Stern con el que trabajo muy de cerca primer punto que hacen es que lo que nos cuesta en el futuro ya no tiene valor en dólares o en pesos porque pues ¿cuánto cuesta que se mueran millones de gente o que se pierde un país o que haya migraciones extremas? en fin eso no tiene valor en monetario son desastres gigantescos pero en lo que nos pusimos de acuerdo trabajando científicos y economistas es que no es un error hablar de qué es lo que es más probable que pase si no hacemos nada no mucho más preocupante y mucho más importante es cuál es el riesgo de que la temperatura suba más de 5 o 6 grados porque si sube más de 5 o 6 grados es una catástrofe ahí sí de sustentabilidad olvídense porque se va a hacer un cambio gigantesco para para toda la sociedad y ese riesgo pues no es de uno en un millón o en uno en 10 mil como a veces se ha discutido en el World Economic Forum es como de uno en cinco es ruleta rusa y entonces siempre termino con este ejemplo de uno en cinco uno en diez pues qué riesgo o sea si imagínense están en un avión y el piloto le dice chin tenemos un problema mecánico pues nos tenemos que esperar varias horas para arreglarlo ah pero sé que algunos de ustedes tienen prisa no pues vamos a despegar a todos no se preocupen nada más hay una probabilidad de en diez que no lleguemos y mejor gracias